Su y la regata Llegaré primero a la playa ¡Yo! ¡Hola, Sawi! ¡Su! ¡Elsi! ¡Qué buen día para bañarse! Sí, pero hoy es el último día de las vacaciones de verano y queremos dar una vuelta en kayak Oh, lo siento, Su. Hoy no podrá ser. Estamos repintando los kayaks. Hay que impermeabilizarlos ¡Pues qué pena! Tengo una idea, Su. ¿Qué te parece si compramos uno? Estoy seguro de que vi uno en la tienda del señor Sawi ¡Guay! ¿Estás seguro, abuelo? Pues claro que sí. Será el kayak de la familia. Podremos usarlo cuando queramos ¡Estupendo! Tú también podrás usarlo, Elsi ¡Gracias, Su! Entonces, a la tienda del señor Sawi. ¡Hasta luego, Sawi! Volveremos muy pronto con un kayak nuevo ¡Adiós! ¡Chao! Oh, o sea, que ya no le quedan kayaks Pues me temo que no, Su. Tu tío Xavier compró el último esta mañana ¡Ay! Con las ganas que tenía yo de un kayak Nos divertiremos en el agua, de todos modos Sí ¿Por qué no miras a ver si hay otra cosa que te guste? Muy bien, abuelo ¡Vaya! ¡Sí, Poc! ¡Mira! Veo que has encontrado mi nueva gama de juguetes de piscina. La nave espacial es muy popular Ah, señor Sawi, ¿se puede usar en el parque acuático? Para eso son, Su. Y puedes desinflarla cuando no la uses. Y es mucho más barata que un kayak Bueno, Su. ¿Qué te parece? ¿Nos llevamos la nave espacial? Ahm... ¡No! ¡El tiburón! ¡Oh, sí! ¡Mira esos dientes! ¡Oh, sí! Gracias, señor Sawi. Gracias, abuelo Espero que nadie piense que es de verdad ¡Te has asustado, Poc! ¡Vaya! ¡Qué tiburón más guay! ¡Hola, Zack! Vamos con mi tiburón al parque acuático ¿Vienes con nosotros? Si tienes uno, podríamos echar una carrera ¡Oh, sí! ¡Oh, papá! ¿Puedo llevarme la nave espacial, por favor? Pues claro, Zack ¡Gracias, papá! ¡Sack, el astronauta, vuela hacia lo desconocido! A ver quién gana la carrera Mi nave espacial le ganará a tu tiburón Bueno, los chicos arreglados ¿Y tú qué, Elsie? ¿También quieres uno? ¡Oh, gracias! Pero mi mamá ya me compró uno ¿Podemos recogerlo de camino? Pues claro que sí ¡Venga, vámonos! ¡Sí! ¡Que os divirtáis! ¡Sí! ¿Te gusta mi tiburón, Sawi? Al señor Sawi no le quedaban kayaks ¡Es genial, Sue! Y tu nave espacial también, Zack Y el pez que tienes tú, Elsie Pero debéis poneros los manguitos Antes de meteros en el agua con ellos ¡Coged dos cada uno, por favor! ¡Ajá! Vale, ¿ya estáis listos? ¡Sí! ¡A divertirse! ¡Despegue! ¡No podréis alcanzar a Zack, el pirata espacial! ¡Esperadme! ¡Un tiburón enorme viene a por ti! Mi tiburón es más rápido que tu pez Yo creo que no, Sue Mi nave espacial es más rápida que ese pez Y ese tiburón viejo y bobo ¡Eh! ¡Esperad! ¡Todo el mundo fuera del agua! El tiburón de Sue tiene una fuga Mirad, salen burbujas Pero si es nuevo Lo he comprado hoy Tranquilo, Sue Veré si puedo parchearlo Volved a la playa, todos Bien, echemos un vistazo Sí, con esto bastará Tu tiburón estará como nuevo en cuanto se seque el parche Lo dejaré ahí para que se pegue y comprobaré que los otros no tengan fugas Tu pez está perfectamente, Elsie Puede volver al mar ¡Bien! Y tu nave espacial podría ir hasta la luna y volver ¡Genial! Bueno, Sue Veamos si tu hinchable ya está arreglado Oh, lo siento, Sue Todavía no es seguro ¿Ves esas burbujas? Significan que está saliendo aire Lo siento, no es seguro usarlo ¡Eh, Sue! Podemos compartir mi pez Nos trunaremos ¡Uy! Gracias, Elsie Eres muy buena, Elsie Lo siento, Sue ¿Por qué? El tiburón Se lo compraste a mi padre No es culpa suya, Zack Ni tuya Salió defectuoso de fábrica Tu padre no podía saberlo Y estoy seguro de que no se lo cambiará ¿Lo ves? Todo se arreglará Venga, vamos a jugar ¡Vamos! Toma Te toca Gracias, Elsie Te he hecho una carrera hasta la luna, Sue Los peces no pueden volar, Zack No pueden volar ¡Ay! Mira, eso Hola a todos Hola Hola, pareja Vaya, tienes un kayak precioso, Xavier El señor Sowie nos ha dicho que le compraste el último Sí Mi cinita me lo pidió ¿A que sí, mi flor? ¡Oh, papi! Mira eso ¡Qué líneas, eh! Está hecho para ser rápido Oh, sí Seguro que lo es Creo que saldré a dar una vuelta No podría hacer un día mejor para meterse en el agua Bueno, ¿qué os divirtáis? Lo haremos Hasta luego Vamos allá Agárrate, princesita No me pilla nada Sí A navegar entre las olas ¿A que es divertido, Sinia? Oh, sí, papi Fantástico ¡Papi! Uy, lo siento, Sinita mía ¿Te apetece ir a jugar con tus amiguitos? Pero acabamos de comprar el kayak Y lo compraste porque yo lo quería No te preocupes, preciosa Yo estaré bien solo Y tú puedes jugar con Sue y él sí ¡Papá, papi! Bien Volvemos a la orilla ¡El sí! ¿Puedo jugar contigo? Esos hinchables parecen divertidos Sí que lo son Pero... Es que verás, Sinia Ya he compartido mi pez con Sue Y no podemos compartirlo entre los tres Oh, vale ¡Sak, el pirata espacial está a punto de despegar hacia una nueva aventura! ¡Sak! ¡Sak! ¿Me prestas tu nave espacial? Sue y él sí están compartiendo Oh, vale, Sinia Acabo de volver de mi misión a Marte Así que puedes cogerla si quieres ¡Gracias! Eh, Sinia, ¿tú también juegas? Sí ¡Sak me ha dicho que puedo! ¡Ey! Ya que estamos compartiendo ¿Y si echamos una carrera? ¡Una de relevos! ¡Buena idea, Sue! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Ey! ¡Oh, podríamos ir desde el muelle hasta las bollas de seguridad! ¡Sí! Y yo colocaré unas anillas Debéis recoger una anilla cada vez que paséis Y cuando haga sonar mi silbato El equipo que más anillas tenga ganará ¡Bien! ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos, Elsie! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Vamos, Elsie! ¡Mi nave espacial es supersónica! ¡Ahí vas, Elsie! ¡Te toca! ¡Vamos, Elsie! ¡Vamos, Elsie! ¡Sí, Elsie! Pues parece que los pequeños se están divirtiendo ¿Verdad? ¡Ehm! ¡Vamos, Elsie! ¿Te apetece acompañarme, abuelo? ¿Yo? Vete Yo vigilaré a los niños Te dejo un chaleco salvavidas Gracias, Agüey ¡Vaya! ¡Este es el mejor último día de las vacaciones del mundo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡ personally! Gracias por ver el video.